¿Cómo decís? Un documental de algo, ahora que vas a andar en bicicleta Y más a la gente que desea Tu camino Puedes conseguir material ahora que vas a andar en bicicleta ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te pasa con la gente en la calle? Puede ser Es una posibilidad de hacer algo naturalmente Sí, tienes razón Yo cuando empecé a estudiar fotografía Yo empecé muchas cosas Bueno, me fui a la plaza de San Martín Y fotografié a la gente que estaba acostada en los bancos A los matrimonios que estaban comiendo en el suelo con los hijos Sí Y después cuando fui a la clase Y algunas otras cosas de la plaza Y cuando fui a la clase de fotografía El profesor me felicitó Qué bien ¿Sabes por qué? No ¿Sabes que fotografiamos a la gente que también fue? Las cosas de la casa La casa La casa La cocina La casa La cocina Es interesante ver una A una familia comiendo No, no No es No, no Comiendo no El hecho de estar sentado en la plaza con los nenes en el suelo comiendo Y el otro estaba durmiendo en el banco No era un ponido cero, ¿eh? No era un panabundo, ¿eh? No era un panabundo, ¿eh? No 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 Y si a otro le parece interesante un placar Está bien Está bien Está bien Pero a mí me felicitó Ah, ese es el ego, abuela Ese es el ego Cuando uno quiere ser más que los demás A mí me felicitó y a los demás no Soy superior No, superior no, pero diferente Único No No Todos somos únicos ¿Cómo? Todos somos únicos Vos dos únicos No hay otra versión No hay otra versión Lo que hacés vos no lo hace nadie ¿Nadie? Escuchame Antes de ir al viaje Voy a hacer documentales de cinco minutos con Sarita ¿Qué te parece? Para ir practicando Vos me vas a hacer preguntas y yo contesto Sí ¿Te parece? Bueno Podríamos decir que este es el capítulo cero Este es el capítulo cero Bien Bien Sin editar nada, eh Sin editar, así lo mandamos derecho No le ponemos efecto, no le recortamos nada Lo mandamos así ¿Cómo vas con eso? Eso lo decidís vos que sos el que lo hace Bueno, dale Pero a mí me gustaría que esté un poco más peinada ¿Más peinada? Bueno Entonces, para el próximo capítulo Más arreglada y peinada Perfecto Bueno, hasta el capítulo que viene ¿Este es el primero o no? Este es el primero El que pasó recién es el primero Sí, va La próxima Me avisas así Me vengo pa' Dale Perfecto Saludos Muchas gracias por la invitación El primero viene con un minuto de regalo ¿Así? Sí Mientras pasan los créditos de los títulos De todas las personas que trabajaron para que esto sea posible De todas las personas que trabajaron para que esto sea posible Pero... Pero ahí en breve se termina, ¿eh? ¿Y vos de qué vamos a decir? ¿Me vas a decir a mí de qué vamos a hablar? ¿O todo de improvisación? Después vemos